Una mujer de 24 años de edad que al parecer por motivos pasionales agredió físicamente a su compañero sentimental, un hombre de 31 años de edad causando heridas con arma blanca, fue capturada por las autoridades en el barrio Prado del Campestre, Comuna 7, Barranca Bermeja. Se logra la captura en el barrio Prado del Campestre de Barranca Bermeja de una femenina de 24 años de edad por el delito de lesiones personales. Esta mujer lesionó a su ex compañero sentimental con arma blanca, gracias a esta información oportuna el cuadrante realiza la captura en flagrancia. Esta persona se encuentra en las diferentes audiencias donde en horas de la tarde le será definida situación judicial. Por el delito de lesiones personales ahora deberá responder ante la autoridad competente.